A mi triste corazón Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez no hallarás Un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien, no sepa amar ¡Cántale, charrito! A mi triste corazón, quisiera explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez no hallarás Un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien, no sepa amar Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez no hallarás Un amor, un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo Es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá, hasta que alguien, no sepa amar No se detendrá, hasta que alguien, no sepa amar